Ok, para su actividad de hoy van a necesitar su cuaderno, aquí tengo mi caderno, y también van a necesitar su lápiz, ok? Si no tienen su cuaderno y su lápiz, por favor ponle pausa a este video y agarren sus útiles. Ok, ya que tenemos nuestro caderno y nuestro lápiz, vamos a ir a una página nueva, y vamos a empezar nuestra oración. Ok, vamos a empezar con Sam Houston, ok? Mayúscula, porque es su nombre, Sam, y Houston también una H mayúscula. Recuerden de quedarse en medio de las dos líneas. Sam Houston es, es, in, m, por, tan, te. Y no tengo espacio, entonces voy a continuar en la otra línea, por, que, c, e, por, que, y, blen, ok? Sam Houston es importante, porque, ahora vamos a pensar, ¿Qué es lo que hizo Sam Houston que lo hizo muy importante? Hmm, voy a recordar de los pedazos de información que puse en mi cerebro cuando estábamos leyendo en Pebble Go. Hmm, Sam Houston ayudó a liderar a los texanos contra México, Ayudó a liderar a los texanos contra México, Ayudó a hacer a Texas un estado, Era un gobernador de Texas. Hmm, ahora ustedes van a poner aquí por qué Sam Houston fue importante. Ok, y si no recuerden de cómo Sam Houston es importante, Pueden ir a ver el video de Pebble Go una vez más para que se puedan recordar, ok? Cuando ponen por qué Sam Houston es importante, Van a dibujar aquí a Sam Houston, aquí arribita, Y lo van a colorear. Cuando terminen, le van a tomar una foto Y enviarlo a Google Classroom para su maestra. Ok, los veo en el próximo video de estudios sociales. Adiós. 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 Adiós.